Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. JVGADEC, emoción por el juego. Uno de los partidos de la vida, uno de los partidos de la vida, uno de los partidos de la vida, ya están en el turno de juego. Los Chancas Junior, los italió deportes. Axel Chávez por izquierda, dos en la primera línea de volantes con Cristian Mejía, que es el fogonero del equipo. Son de segundo, Porto Carrero y Andy Polo, ambos son laterales y también pueden ser extremos según circunstancias, Porto Carrero. En la transmisión de L1 Max, señoras y señores, para Perillo y el mundo arrancó el compromiso. La movió en los Chancas, señoras y señores. Ruiz Díaz, el envío que venía a largo para buscar la participación de Manzanera. La va recibiendo Quintana, la tira larga Quintana arriba de Benedetto con golpe de cabeza. Cuando llegaba cerca al Eresbo, intentó pegarle Axel Chávez, señoras y señores, el balón se pierde fuera del terreno de juego. Saque Diarco que favorece a Uribe Rositario. Y declaración de intenciones de los Chancas que quieren inmediatamente establecer superioridad en red rival. La boteguita, Gustavo. Ya salió, está tomando agua, ahorita la pone en su lugar, en el vértice ahí. Muy bien, el outfit. Cambió, camisa rosada, morada, perdón. Ajá, correcto. Vamos a ver, la pelota arriba, señores, para buscar la valera. Correcto, porque habían inicialmente anunciado en la línea de tres, ¿no? Sí. Pero es que termina siendo en la línea de cuatro. Aquí va Polo, señoras y señores, va Polo, va a tirar el centro. Viene ahora los Chancas. Intentaba Manzanera, el balón con Chávez. Andaca de cuadro en los Chancas, viene el centro, la pelota arriba. Casi se le mete a Brito, señoras y señores. Lo recibe de espaldas Alex. Servicio que va sobre la ubicación ahora de Jairo Concha. Levanta la cabeza, Concha la tira larga con Polo. Va Polo, tira el centro. El cabezazo de Pérez Bérez, señores, que no llega. La pelota que va sobre la ubicación de Manzanera. Aparece José Manuel Manzanera. López. Intenta los Chancas. Carabaño con la pelota, le va a pegar al arco. Muy bien, aquí está con la pelota Valera. Concha. Ureña. La pelota con Pérez Guedes. Ahora Ureña que la pega de larga distancia. Aparece Sotillo, señoras y señores, para contener muy bien ese balón. Se asociaron muy bien. Ureña respondió Sotillo. La agua ataca mucho más por el sector de Polo que por el de Porto Carrero. Y eso a veces puede resultar predecible. El jugador a seguir en los chancas, me dijiste, Eduardo Combe. A ver. Se mostraba Ureña. La pelota que viene para él. Con la cabeza, Porto Carrero. En una para el centro. La pelota arriba. No llegaba nadie. Intentaba Polo. La mata con el pecho. Pérez Guedes. La roba a la gente de las chancas, señores. Intentaba Axel Chávez. El balón afuera. Saque de costado lateral que favorece a la U. Ya tomaba el control del juego universitario y deporte. Se ha replegado el equipo de chancas. Entonces, el del balón, diría yo, más que el juego de momento. Ureña que le envía larga para buscar a Porto. A Porto dentro del área. Pelota atrás para pegarle al arco. Baflores le pegó. Gol. Gol. En el agua. Ailson Flores, señores. Arremetido por la izquierda. Primero. Y le está dando el título de transura. Y le está dando el título de la semana ganeño del centenario. Uribarro Citario. Uribarro Citario 1. Los Chancas 0. Al pase había que meterle una mentira adentro. Y cambio de frente fue estupendo. Ricky. La galopada de Porto Carrero. Pelota le queda a la oreja. Que aparece cuando tiene que aparecer. Y tengo entendido que se está revisando. Se está revisando. Por una presunta mano de Porto Carrero. Bayoli reclama una mano. Habría una presunta mano. Habla ahorita con el cuarto árbitro que reclama una mano. Y lo mismo le reclaman ahorita a los futbolistas. Y como siempre se pide al VAR máximo beneficio. La va a ver. Mínima interferencia. La va a ver. La va a ver. La va a revisar. La va a revisar. El primero con el pecho. Sí. Pero ahí pareciera que después de pecho le choca en la mano derecha. Bueno. Vamos a ver. A ver. A ver. Miren. Es pecho primero. Y de ahí ese segundo contacto. Ajá. Se dan cuenta. Choca primero en pecho. De ahí choca en la mano derecha. Bueno. Vamos a ver qué se define. Un jugador donde hay que ser bastante puntilloso. Objetivo. Y sancionó mano. No. Sancionó mano. Sí. Creo que finalmente hace lo correcto. Sí. Intención de llevarlo con la mano pero. Si termina rebotando y si la termina de acomodar. Efectivamente hay uno cómodo de mano. Luego viene el centro. Y más allá de eso. Estando aún mejor. Reclama Augustos. Disculpa Augustos. Reclama Augustos. No lo puede creer dice. Bueno. Aquí está con la pelota. Arriba Rositaria. Intenta Jairo. Va Concha. Engancha. Concha sigue. Concha va para adentro. Levanta la vista. La tiró el Foto. Va a partir. Intento para Ejero. Señoras y señores. Un notable Jairo Concha. Eludiendo rivales. Avisorando que podía aparecer por ahí el tincho. Que se cruza. Que hace la diagonal. Que sacude. Pero sin la suerte. De que la pelota marchara a la red. Y qué importa. Le iba a sacar. Ahora sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que Bustos reclama. Le saca a María finalmente a Fabián Bustos. El hecho de que no lo vaya a ver al bar. Bueno. Le llampira al Chimbó. Con lo que en este momento. Melgar toma el tercer lugar del acumulado. Y Alianza Lima toma el Perú 4. Con lo que jugaría la fase previa del Libertadores 1. Mientras que Melgar la fase previa del Libertadores 2. La tira universitario. Levantaba la mano Valera. El pase profundo para él. Le recibe Alex. Ahí está Valera. La espalda gira Valera. Tiró al centro. Demasiado pasado. No llegaba Pérez Guedes. No llegaba Polo. La pelota afuera. Y lateral ofensivo. Y favorece a universitario. Universitario. Ya con el tiempo cumplido. Salió el sol. Con el tiempo extra por supuesto. Ya ha jugado. Ya ha culminado. Ok. Correcto. Gracias señoras y señores. El silbatazo. De Mike Palovino. Arranca la segunda parte del compromiso. La pelota arriba. Intento universitario. Valera que la metía dentro del área. Lo buscaban a Flores. La va recibiendo Martín Pérez Guedes. Va Pérez Guedes. Tiró al centro. La pelota arriba. El cabezazo de Valera. Sotillo. En campo rival. Las dos. Que ha sido testeado Sotillo. Ha respondido bien. Y con su forma clásica universitario. Los centros. Bien Valera en el cabezazo. Y mejor Sotillo con la atajada. Ahí está Sotillo. Viento queda. A poquito comienza a su flor. Un poquito más ¿no? Correcto. El cambio de frente. Cortaba Flores. La recibe Valera. Señores. Quedó sentido un jugador de los chancas. Arranca la U en la contra. Va Valera. Va Valera. Quien se le mete por el medio. Era Pérez Guedes. Por el otro lado. Jairo. Tenía a Polo. Se la pedía Jairo. Que se fastidie un poquito. La pudo soltar antes Alex Valera. Aquí está con la pelota. Los chancas en la contra. Señores. Va para adentro. Va para adentro. Intenta los chancas dentro del área. Señores. Ahí está Axel Chávez. Muy bien. Abajo. ¿Cómo la están sintiendo? Señor Eduardo Combe. Todo tranquilo. Ajá. Peralta. Bien, bien, bien. Muy bien. Aquí está con la pelota. La gente de Oliver Rositario. La tenía Ureña. Edinson Flores. Sacó un conejo en la galera. Señores. Va Valera. Va Valera. Gira Valera. La pegó Valera. Sotillo. Impresionante. Para bloquear esa pelota. Ataca la U a Concha. La sacaba Gamero. Señores. Ahora aparece López. La tiene el cuadro en los chancas. Y a ver cómo se para defensivamente. Oliver Rositario. La pelota por el medio. Levesma. Falta. Tiro a Lebre para los chancas. Decía Riqui. Se han peleado Sotillo. Tuvo una. Hasta tenido una corrección sobresaliente. Se vienen dos variantes en la U. Ya te digo por quién. El Tunche Rivera. Acá. Peregui descuidado. La pelota al medio. Para Valera. Que intentó pegarle de media vuelta. La pelota pegaba en un defensor. Rimbola. Se pierde afuera. El tiro a la esquina. Busca la salida López. La pelota que va por el medio. La tiene ahora el cuadro de los chancas. Se intentaba Carabaño. Carabaño. Sencillamente Quintana. Y la complicación de jugar con el perfil invertido. Permía la actitud del Tunche para jugar el fútbol. Ciertamente. La roba el Tunche. Va el Tunche. Sí. Epa. Falta. Tiro libre. Inflacción de López y cartulina María para Carlos López. Burro garra. Di Benedetto. Ahí está Di Benedetto. La tiró arriba. Valera. El palo. Sufre los chancas. El partido lo resiste ya nada más. Y la U también es un viacrucis para ellos porque no llega el gol. Y ha hecho todos los méritos del mundo para... Y la grande lista de nombres en la historia de Universitario. En Roberto Escarone. Que sus cenizas reposan y descansan en el Lolo Fernández. Vestido de crelo en el lugar de Universitario. Deporta, señoras y señores. El árbitro del partido hace sonar a Susilubato. ¿O no? Sí, acabó. Lo que pasa es que están esperando se acaba el matute. Señores, ha empatado 0-0 los chancas con Universitario. Y para que formalmente Universitario Deportes.